Hoy Beatrizbord nos va a hablar sobre higiene de la piel. La higiene de la piel es fundamental para prevenir acné, chitas, cualquier otro problema que se pueda indicar durante la vida la piel. ¿Cómo es el cuidado de la piel? ¿En qué consiste? En una limpieza diaria a la mañana y a la noche. Las cremas que debemos usar son cremas de limpieza, emulsión o lociones de acuerdo al tipo de piel que tenemos y a las necesidades que requiere esa piel. Es necesario limpiarla todos los días con un producto de arrastre. ¿Por qué producto de arrastre? Porque limpia y arrastra la suciedad de la superficie de la piel que no hace el simple lavado de la cara. Muchas personas dicen, no, yo no uso total, no me maquillo. No, eso no tiene nada que ver. Las impurezas que segrega el folículo piloso, que es el sebo, la sudoración y toda la otra suciedad que puede el medio ambiente ocasionar, humos, lo que sea, ¿no? Tierra. Todo eso se acumula, se pega en la piel y la debemos extraer con un producto de arrastre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento del cuidado de la piel? En casa, todas las mañanas al levantarnos, usamos, puede ser, como les dije anteriormente, una crema de limpieza, una loción o una emulsión, de acuerdo al tipo de piel. Aplicamos con suaves masajes circulares ascendentes y quitamos con toallita uva. Luego colocamos una loción. ¿Por qué una loción? Recupera el pH que la piel pierde cuando usamos productos de arrastre. Luego, una crema humectante o nutritiva, de acuerdo, como dijimos anteriormente, a las necesidades de la piel. Ese mismo paso lo vamos a hacer a la noche, antes de acostarnos, rigurosamente. Yo sé que muchas que les cuesta, quienes no tienen el hábito, dicen tantas cosas, crema, loción. Bueno, hay líneas de cosméticos que trabajan con tres en uno, que viene combinada la crema de limpieza, la foliación y las bondades de la loción. Entonces, sería como más fácil. Pero siempre es importante esos pasos y al menos una vez por semana, cada 10 días o 20, depende de las necesidades y el tipo de la piel, una foliación. Una foliación siempre es importante porque vamos a quitar las células muertas, que también las vamos cambiando cada 28 días. Ese sería el básico de cuidado de la piel en casa. Después es conveniente visitar a una cosmetóloga para hacerse una limpieza profunda cada tarde.